El origen de la vida en la Tierra es uno de los grandes misterios que ha intrigado a la ciencia durante siglos. Aunque no hay una respuesta definitiva, existen tres teorías principales que han marcado la historia científica. A Biogénesis, esta teoría, también conocida como generación espontánea, sostenía que la vida surgía de la materia inanimada, es decir, de sustancias sin vida. Por ejemplo, se creía que gusanos, escarabajos y avispas podían generarse a partir de queso, madera o estiércol animal si se dejaban reposar durante unos días. Sin embargo, los avances en biología y anatomía refutaron esta idea. El científico francés Louis Pasteur demostró que incluso los microorganismos más diminutos provenían de gérmenes presentes en el aire. Estos experimentos fueron cruciales para descartar la teoría de la biogénesis y establecer que la vida solo surge de otros seres vivos mediante la reproducción. Panspermia, según esta hipótesis, la vida no se originó en la Tierra, sino que llegó desde el espacio exterior. Se sugiere que microorganismos o moléculas orgánicas podrían haber sido transportados por cometas, asteroides o partículas interestelares. Aunque aún no hay pruebas concluyentes, la panspermia es una idea intrigante que plantea la posibilidad de que la vida sea un fenómeno cósmico más amplio. Síntesis prebiótica. Esta teoría se centra en cómo las moléculas orgánicas se formaron a partir de sustancias inorgánicas en la Tierra primitiva. Experimentos han demostrado que condiciones similares a las de la Tierra temprana podrían haber generado aminoácidos y otras moléculas esenciales para la vida. Aunque no se ha replicado completamente el proceso de formación de vida, la síntesis prebiótica es una línea de investigación activa. En resumen, aunque no podemos afirmar con certeza cómo comenzó la vida en nuestro planeta, estas teorías nos ofrecen diferentes perspectivas sobre este enigma. La ciencia sigue explorando y buscando respuestas para comprender mejor el origen de la vida en la Tierra. Es interesante recordar que con respecto al origen de la vida como tal, no hay un dogma específico de nuestra fe cristiana. Nosotros sabemos que la vida humana supone un acto creador de Dios en el sentido de que cada alma humana es creada directamente por Dios, pero con respecto al resto de la biología no hay una afirmación tan explícita en nuestra fe. Interesante.